Hola amigos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este bloque nutricional con nuestra amiga Kay Flury, sabia naturaleza. Hay una pregunta muy fácil, que puede por lo menos parecer muy fácil y quizás todo el mundo diga si tienes razón, ¿podré bajar de peso solo haciendo dieta? ¿Qué? Una persona que decide bajar de peso y dice a partir de lunes hago dieta y efectivamente dos semanas después ha hecho una dieta súper estricta, debe bajar de peso teóricamente, ¿no es cierto? Claro, va a bajar de peso, ¿no? Pero a costa de qué, ¿no? Ese es el tema. Cuando hacemos estas dietas recontra, restrictivas, recontra, exageradas, lo que va a bajar principalmente es agua y es músculo. Y uno no quiere perder el músculo por nada, porque es tan difícil formar músculo que lo último que uno quiere hacer es hacer una dieta loca para bajarlo, ¿no? El cuerpo no va a dar su reserva perfecta de grasa para estas cosas extremas que hacemos. Perfecto. Entonces tenemos un enunciado en pantalla que nos dice si es que es cierto que dejando de comer bajaré rápidamente de peso, sí, es cierto, es cierto. Ahora, lo que se debería hacer no es dejar de comer. Nunca. Eso es lo que quisiera que por favor nos aclares que en este tema que es básicamente nutricional. Exacto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos comer menos de lo que gastamos para bajar de peso, pero no podemos hacer esas cosas extremas que al final lo único que van a hacer es desnutrirnos, ¿no? Nos van a quitar todos los nutrientes necesarios para la vida, ¿no? Ese pollito sancochado con lechuguita todos los días es lo peor que hay. De verdad, o sea, aunque necesites iniciar una baja de peso un poquito rápida, ¿qué le pondrías a ese pollito con lechuga para bajar de peso? Yo le pondría más colores a esa ensalada, le pondría un poquito ya sea de aceite de oliva o de palta y le pondría algún carbohidrato complejo en una porción medida, por ejemplo, media tacita de quinoa o de unas lentejas así al dente y hago una ensalada deliciosa, le pongo un poco de limón, sal, pimienta y ya está. Es un plato completo, pero la cosa es que las porciones son menores. No me estoy comiendo dos tazas de lentejas, estoy comiendo media. ¿Por qué? Porque soy mujer, ¿no? O sea, hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay que pensar que nosotros para bajar de peso de manera saludable necesitamos tener una restricción diaria de 300 a 500 calorías. No es mucho. No es mucho. No es mucho. Bajar la porción de arroz a la mitad ya es un avance. Ya es un avance, exacto. Entonces, empecemos por eso, ¿no? Yo siempre trato de encontrarme a mitad de camino con el cliente que estoy atendiendo. Me dice, yo no puedo dejar el arroz. Ok, no dejes el arroz. ¿Cuánto comes? ¿Como la mitad del plato? Ok, vayamos a un cuarto del plato, ¿no? Y empieza y dice, es suficiente, ¿no? Porque además estás aumentando vegetales, estás aumentando grasas saludables, que todo eso de ahí nos va a satisfacer, nos va a llenar. Entonces, al final termina diciendo, en verdad, no necesito tanto arroz. Y estas cosas que haces de manera progresiva, ¿no? Varias veces durante bastante tiempo se van a convertir en un hábito. Y eso es lo que queremos. Yo creo que esa es la mejor manera de bajar de peso, porque además el cuerpo, mientras está trabajando, haciendo la digestión, está bajando de peso. Por supuesto que sí. Ese es el mensaje, ¿no es cierto? Claro que sí. Y siempre hay que acompañar una dieta saludable, una dieta balanceada, con ejercicio, con calidad de sueño, ¿no? Un adulto necesita entre 7 y 9 horas. Hay que controlar el estrés y cultivar nuestras relaciones. Muchísimas gracias. Un consejo rápido, sabio, inteligente, que nos dice, no de lechuguita vas a bajar de peso, por lo menos no vas a bajar adecuadamente de peso. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Continuamos con más.